Fantastic Show presenta Justin Bieber está en peligro Confiesa que tiene Lyme Justin Bieber ha revelado este miércoles a través de su cuenta de Instagram que padece la enfermedad de Lyme una afección infecciosa que se contrae con la picadura de garrapatas así como mononucleosis infecciosa El artista de 25 años de edad decidió hacer público su condición médica para responder a quien lo critican por su aspecto físico actualmente mientras que mucha gente no puede decir que el aspecto de Justin Bieber es terrible que consume metafetamina, etc. ni lo que no se dan cuenta es que recientemente ha sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme escribió el cantante canadiense No solo eso, sino que también tuve un grave caso de mononucleosis la cual es bastante crónica y que afectó demasiado a mi piel la cual también dañó mis funciones cerebrales, energía y el conjunto de mi salud continuó diciendo Justin Bieber no obstante, él le creó calmar a sus seguidores más fieles Han sido un par de años duros pero se ha tenido el tratamiento adecuado que ayudará a tratar esta enfermedad que, de momento, es incurable y volveré mejor que nunca se los aseguro El artista ha aprovechado este anuncio para promocionar su próximo proyecto Todo esto será explicado en una serie documental que pronto colocaré en YouTube Se podrá saber todo lo que he pasado y he estado combatiendo y superando por supuesto Añadió el artista Dicha serie titulada Justin Bieber Seasons será subida a la plataforma de videos a finales de enero El cantante también publicó la semana pasada Yomi su primer sencillo después de 4 años de espera Aunque este último no acabó de agradar a todos los seguidores inclusive a su madre Los efectos de la enfermedad de Lyme varían en gravedad En la mayoría de las personas afectadas la principal señal de infección es una erupción en la piel acompañada por bastantes síntomas de cansancio dolores de cabeza e inclusive fiebre Incluso esta enfermedad puede llegar a afectar el corazón el sistema nervioso y la piel de las personas infectadas En los casos más graves la enfermedad puede causar artritis encefalotapias y también trastornos neurólogos Otros famosos que también poseen esto son Thalía Albrecht Lavigne y Alec Baldwin No es la primera vez que Justin Bieber recurre a Instagram para compartir su problema de salud En septiembre pasado admitió su depresión y que consumía drogas Es duro levantarse por la mañana con la actitud adecuada con estar sobrepasado por tu vida tu pasado tu trabajo responsabilidades emociones familia finanzas y relaciones Comenzaba así aquel mensaje ¿Pero tú qué opinas acerca de esto? ¿Sabías que Justin Bieber parecía Lime? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios Yo, Socarto y nos vemos hasta la próxima Adiós